El ministro de Finanzas, Luis Caputo, lo único que hizo fue generar más expectativas que certezas luego de su viaje a los Estados Unidos. Dijo, Argentina no va a pedir fondos en el exterior en el año 2019. ¿En el año electoral el gobierno va a salir a pedir un préstamo del Fondo Monetario Internacional? ¿Se va a animar el gobierno a ese desafío? ¿Y lo que resta del año va a sacar más de 15.000 millones de dólares más los revolving del mercado local? ¿Va a quedar dinero para el crédito para el sector privado? Las LEVAC, las demandas de los sectores privados, las provincias que también quieren sus financiaciones, que están hoy frenadas, nadie está colocando nada. Todo el mundo va a querer sacar plata del mismo lugar. Y lo peor es que si se compran LEVAC, si se compran dólares, no hay ahorro. No crecen los depósitos en plazo fijo al ritmo que deberían. Tampoco están las cuentas de los bancos como para seguir dando créditos. ¿De dónde van a obtener fondeo para seguir dando créditos hipotecarios al ritmo actual? Demasiadas preguntas abrió el ministro de Finanzas. Hoy en la City nadie sabe cuál va a ser la estrategia de financiamiento del gobierno los próximos meses y el año electoral.